Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo las respuestas a las preguntas que os pedí que me hicierais si teníais algún interés en saber algo más de mí. Y os voy a contar la anécdota famosa esta que os dejé ahí en intriga en uno de mis vídeos anteriores. Así que, vamos a verlo. Que sepáis que esta intro se me había olvidado grabarla porque he decidido esta mañana al grabar el vídeo hacerlo mientras me arreglaba, me maquillaba y me peinaba porque iba a salir. Digo, así no se hace el vídeo tan pesado yo hablando todo el rato y vais viendo cómo me maquillo para un día más o menos normal. El caso es que he terminado de hacer el vídeo que he estado grabando como una hora, que se me ha hecho largo por vosotras. Digo vosotras porque sois la mayoría, chicas. Porque me agobiaba de que fuera tan largo. Total, que al final he terminado y me he ido a la calle. Y cuando estaba de camino, digo, ostras, que no he grabado la intro. Total, que esta intro la estoy haciendo seis horas después. El pelo y el maquillaje ya están bien, están bastante bien. Pero bueno, aquí tengo un poquito de la máscara ya caída. Pero bueno, que sepáis que me he vuelto a mi casa para grabar esta intro. Y ya me pongo y edito el vídeo. Así que bueno, os dejo con todas las preguntas y con la anécdota. Bueno, vamos a empezar. He decidido hacer este vídeo de las preguntas y la anécdota mientras me arreglo para hacerlo un poquito más entretenido para vosotras. Porque como algunas veces me preguntáis que cómo me arreglo en el día a día o cómo me maquillo, digo, bueno, pues lo hago y ya lo hacemos con un poquito más entretenido. Y aparte que me tengo que ir y no me daba tiempo hacer las dos cosas. Así que primero voy a empezar por el pelo. Porque como luego me voy a maquillar y seguramente me manchan las manos un poco, pues así no me toco el pelo con las manos de maquillaje. El pelo lo tengo lavado. Me he puesto un poco de champú seco a pesar de tenerlo recién lavado porque así agarra un poquito más la onda, que es lo que voy a hacer. A ver si esta vez me sale bien y no como en el tutorial que os enseñe. Pero bueno, en fin. Creo que lo suyo es que empiece con la anécdota que os dije que os iba a contar de cuando dormía yo con tapones y antifaz, porque tenía ganas de que os la contara. Que oye, que lo mismo ahora la cuento y decir, pues tampoco tiene tanta gracia. Pero a mí es que la verdad me hizo muchísima gracia en su momento. Y es que resulta que yo pues eso, dormía con antifaz y con tapones porque a mí me molesta todo para dormir y no me gusta que haya ningún ruido ni que haya mucha luz. Ahora ya no lo hago, porque bueno, al final me acostumbré. Pero en ese momento dormía con tapones y con antifaz. Bueno, pues un día llega David, que nosotros todavía teníamos el otro local que teníamos aquí en Granada, en la calle Ganivet, que era restaurante y también era para copas. Pues un día entre semana creo que fue, él se quedó allí trabajando y luego pues se fue a tomar unas copas. Total, que yo me acuesto y digo, bueno, pues luego ya él cuando venga, pues ya que se acueste y tal. Pues yo me pongo mi antifaz, mis tapones y me acuesto a dormir. Él llegó a casa súper tarde y viene con el coche, lo mete en la cochera con su mando. Y qué pasa, pues que le dieron muchísimas ganas de hacer pis, cosa de mi marido, y no le daba tiempo a subir a casa. Dice, es que no llego, que no llego. Bueno, pues se sale corriendo a la calle de la urbanización a hacer pis en un árbol porque es que decía, es que no me daba tiempo a subir a casa. Pues cuando está haciendo pis oye que se cierra la puerta del garaje y de la entrada a la urbanización y se da cuenta de que sus llaves de casa están en el coche y no tenía llaves para entrar a la cochera, ni para entrar a la urbanización ni nada. Dice, joder, pues me toca ahora llamar al portero automático, que el portero automático de mi casa suena un montón, que muchas veces hemos pensado a ver si le podemos bajar el volumen y no se puede. Y dice, tío, son las cinco y pico de la mañana, o las cinco de la mañana, creo que era. Dice, ahora me voy a poner a llamar al portero y lo van a ir los vecinos a esta hora, verás tú. Menos mal que no teníamos los perros en aquella época, que los perros ladran cuando suena la puerta, que no os podéis imaginar, menos mal. Bueno, pues empiezo a llamar al portero automático y yo no me entero. Llamo como tres o cuatro veces y yo no me enteré. Y os aseguro que, o sea, lo que suena el portero automático en mi casa es una cosa exagerada. Bueno, pues empiezo a llamarme al móvil, yo el móvil lo tenía en silencio. Empiezo a mandarme WhatsApp, empiezo a llamar al teléfono fijo. Obviamente yo es que no me enteré de nada. El móvil obviamente lo tenía en silencio, pero el teléfono fijo lo podía haber escuchado, aunque claro, estaba en el salón y en el dormitorio. Pero sobre todo me llamó la atención lo del portero automático. Bueno, pues dice que se puso ahí en la puerta del portal, que además era invierno y hacía frío. Se sentó. Uy, esto se me está quedando muy rizado. Y no quiero yo esto así tan rizado. Bueno. Pues nada, que se sienta, se pone ahí en el rincón del portal, se sube la chaqueta, el cuello, porque dice que estaba al lado de frío y dice, bueno, a ver si sale algún vecino que vaya a trabajar pronto hoy y por lo menos puedo entrar al portal, que no esté pasando el servicio. Por otro lado dice, me da vergüenza porque van a pensar que mi mujer me ha echa de casa. Bueno, pues no salió ningún vecino, la ley de Murphy. El pobre ahí esperando, venga a llamar, yo no le abría. Total, que a las 5 de la mañana, no sé qué hora sería, yo me despierto y miro a la cama y no está. Y yo pensando, la madre que lo parió a este, que se ha quedado por ahí de marcha, ¿hasta qué hora va a estar? ¿Cuándo va a venir? Y a veces yo pues le mando un WhatsApp diciendo, oye tío, ¿dónde está? Más que nada porque me preocupo, no por fiscalizar ni tal, que yo entiendo que termina de trabajar y te apetece ir a tomar algo. Pues como estaba así cansada y no quería espabilarme mirando el móvil, diga, bueno, pues ya vendrá. Vuelvo a cerrar el ojo y me vuelvo a dormir. Y a la media hora o así me despierto otra vez y digo, mira, yo le voy a mandar un mensaje a ver dónde está, porque tampoco me parece que ya son casi las 6 de la mañana. Bueno, pues abro el móvil y tenía 20 llamadas perdidas, no sé cuántos WhatsApps, y yo, ostras, salgo corriendo a la puerta, le llamo, digo, oye, ya te abro. El pata al pobre con una cara y me dice, tía, ya te vale, no sé qué me ha pasado esto. Pero es que lo que más gracia me hizo, bueno, en ese momento le dije, bueno, tampoco llevas tanto tiempo. Y me dice que no, que llevo una hora y pico ahí abajo. Y ya claro, me pongo a mirar las llamadas desde que me había llamado la primera vez hasta que yo me di cuenta, había pasado una hora y pico. Pero lo más gracioso es que aparte de las llamadas al fijo, las llamadas al móvil, las llamadas por WhatsApp, los WhatsApp, los mensajes, mira, me había mandado un email. Un email. O sea, no oigo las llamadas, no oigo el portal automático, voy a escuchar un email. Y me había mandado un email que podía, ¿me abres, please? Y de verdad no os podéis imaginar la gracia que me hizo imaginarme toda la situación de estar haciendo pis y oír la puerta y decir, me cago en la leche. Y lo del email ya es que me mató, con el email. Creo que lo tengo guardado ese email. Pero de verdad que me reí un montón. Y desde, no desde entonces, luego seguí yo durmiendo con antifaz y con tapones, pero ya luego al tiempo lo dejé de poner. En fin, bueno, que ya digo que a vosotros a lo mejor la anécdota tampoco es que os haga mucha gracia, pero a mí en ese momento me partí de risa. Y de hecho hay veces que me voy acordando de la anécdota y sobre todo lo del email, es que me hace muchísima gracia. Luego otra vez me pasó también que yo me dejé las llaves puestas y se entro, pero me enteré pronto. Estuvo también diez minutillos ahí en la puerta, pero ahí me enteré pronto de que estaba el pobre sin poder entrar. Y desde entonces ya me fijo un montón en no dejar las llaves puestas, bueno, ya no uso tapones y tal. Y en fin. Cosas, cosas que pasan. Bueno, vamos a empezar con lo de las preguntas. Como veis, hoy por lo menos la onda está saliendo marcada. Otra cosa es que se quede como yo quería, que a lo mejor se está quedando muy marcada, pero ahora la bajo. Pero bueno. Voy a empezar con las preguntas, que me las he guardado todas ahí en el iPad. Ahora mismo las miro después de hacerme la primera onda. Muchas gracias, por cierto, a todas las que me habéis mandado preguntas. Habéis sido además muy respetuosas. Alguna de vosotras me ha dicho, pues yo quiero saber todo esto, todo esto y todo esto, pero tú contesta lo que a ti te parezca bien, que no queremos, como decía, atentar contra tu intimidad, lo decía de otra manera. Pero bueno, muy respetuosa. Oye, contesta lo que quieras, que es que te vemos como una amiga muy cercana y nos gusta preguntarte cosas para saber de ti, pero que tú contestes lo que quieres. Y la verdad es que de todo lo que me habéis preguntado, yo creo que lo voy a contestar todo. A ver si no se hace el vídeo tan poco eterno. Pero bueno. Voy a ver. Como veis, lo que estoy intentando con la onda es alargar el pelo hacia abajo cuando hago el giro. Bueno, ahí no lo tenéis cuenta. Para que no se quede muy, muy, muy marcada. Vamos a ver el resultado luego. Porque tampoco tengo mucho tiempo para estar arreglando lo que no me quede bien. Es que aquí en el móvil me veo regular también. De todo modo. Y la punta no la toco. Que este se ha quedado así un poquillo. Bueno. A ver. Preguntas que las he dividido en diferentes secciones y apartados. Por ejemplo, las de trabajo. Bueno, esta no es de... Es un poco miscelánea. Esta me pregunta Emma que si vivo en España y que si es así, en qué supermercado suelo comprar. Y si puedo hacer un vídeo de lo que como en una semana y alguna receta. Pues sí, vivo en España. Vivo en Granada. Que también me lo preguntó alguien más. Y suelo comprar siempre en Mercadona. Me gustaría más ir a las fruterías de barrio, a la pescadería de barrio y tal. Pero reconozco que donde yo vivo lo que tengo cerca es Mercadona. Me resulta un poco más cómodo. Y las fruterías de barrio y eso que tengo cerca... Pues tengo que ir con el coche porque mi casa está en una... No puedo ir andando. Tengo que ir con un coche. Y es muy difícil aparcar allí. Entonces no voy a fruterías de barrio. Pero ya te digo que en realidad me gustaría hacerlo. Pero bueno, casi siempre todo lo compro en Mercadona. Y sí, bueno, vídeo de recetas ya os he hecho alguno. Haré más. Intentaré hacer alguno también de lo que como. Yo creo que de lo que como en un día. Porque de lo que como en una semana se puede hacer larguísimo. Pero sí, os tengo pendiente de hacer más vídeos de recetas. Y un día conmigo o algo así. En el que os enseñe lo que como, lo que desayuno y lo que ceno. Bueno, luego otras muchas me preguntáis que qué he estudiado y dónde. Pues yo estudié Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada. Que es de donde yo soy. Es verdad que no era la carrera que yo quería hacer. Yo en realidad quería estudiar Periodismo, Comunicación Audiovisual. Pero esa carrera en Granada, pues si no era por la Universidad Privada, no se podía hacer. Y yo, pues ni podía estudiar en la Universidad Privada. Ni podía irme a estudiar fuera. Nosotros somos cuatro hermanos y mis padres han trabajado toda la vida. Nosotros estábamos bien, pero no me podía ir a estudiar fuera. Con lo cual, yo la verdad es que tenía muy buenas notas para hacer lo que quisiera. Y una semana decía que iba a hacer Geografía. Otra semana decía que iba a hacer INEF. Otra semana decía que iba a hacer cualquier carrera. No tenía ni idea. Y en ese momento, el que era mi mejor amigo del colegio, me dijo. Pues yo voy a hacer Administración y Dirección de Empresas. Que tiene muchas salidas. ¿Por qué no te metes ahí? Luego puedes hacer un segundo ciclo de Marketing. Que es lo que te gusta también. Total. Que me metí en Administración y Dirección de Empresas. Y esa es la carrera que tengo. Que sinceramente no me encantó. Porque no me iba. Es verdad que ahora con el tiempo y con la experiencia laboral que he tenido. Me he dado cuenta de que muchas cosas que estudié ahora sabría aplicarlas. Pero en el momento de la carrera yo estudiaba. Hacía los exámenes. Sacaba mis notas. Que saqué muy buenas notas. Pero lo borraba de mi cabeza. Porque realmente es que en la contabilidad no me gustaba. No le veía aplicación. Porque es verdad que aquí tampoco las carreras son tan teóricas. Que luego es que no le ves aplicación práctica. Si te las enseñaron como se hace por ejemplo en la FP. Que aplicas en práctica lo que estudias. Pues creo que serían mejor. Entonces yo hice una carrera un poco sin pena ni gloria. En el sentido de que no me gustó. Y de que no me acuerdo de nada realmente. O sea que luego sí empecé un segundo ciclo de marketing. Bueno de investigación y técnicas de mercado. Que me faltó un año para tener otra carrera ¿no? Otra licenciatura. Pero me fui a Madrid a vivir y ya no la terminé. Así que nada. Pero mi sueño era estudiar periodismo o comunicación audiovisual. Y ser presentadora del tiempo. Era lo que yo quería ser. Y no, se me está quedando el pelo por aquí. Que no me gusta nada. Luego creo que me lo voy a tener que repasar. Es que esto de hablar mientras. Y no verme muy bien. No sé yo si ha sido muy buena idea. Bueno, el pelo se ha quedado así. No me encanta. No me encanta. Pero bueno, lo voy a dejar así que se enfríe. Voy a apagar la plancha. Me voy a maquillar y luego si no lo retocamos. En fin. Más preguntas que me hacéis. ¿A qué me dedicaba antes de ser influencer? ¿Cuál fue esa bodita que te impulsó a dar el paso para ser youtuber? Aparte de redes sociales, que si trabajo en otro ámbito. Bueno. ¿Definir en qué trabajo? Pues soy chica para todo. Nosotros tenemos negocios de hostelería y yo ayudo a mi marido desde casa haciendo pues sobre todo gestiones de administración. Nosotros tenemos nuestra gestoría laboral, nuestra gestoría fiscal, pero hay cosas del día a día que le ayudo yo con cosas de papeleos, de cajas, de pagar proveedores, pagar nóminas y todo eso. Luego estoy en casa, estoy con los perros y las redes sociales pues son una plataforma en la que últimamente me he puesto como más en serio y que sí que me está permitiendo pues también generar unos ingresos. Entonces definir mi trabajo pues es que es todo esto, ¿no? Es un poquito amplio. ¿A qué me dedicaba antes de ser influencer? Pues yo es que he tenido bastantes trabajos. Trabajé cuando me fui a Madrid en una agencia de azafatas y modelos, pero yo era la que estaba en la agencia, digamos, yo era ejecutiva de cuentas. Entonces yo hacía los castings para seleccionar personal para campañas y todo eso. Luego fui a azafata de vuelo durante un año, que fue un trabajo chulísimo. Me preguntaba una chica que por qué dejé ese trabajo y fue porque se me acabó el contrato que era de un año y me iban a llamar a los dos o tres meses siguientes, pero yo no sabía cuándo y no me podía permitir estar sin cobrar. Entonces me busqué otro trabajo mientras que me salió de secretaria en una empresa de promoción inmobiliaria americana y empecé ahí. Me volvieron a llamar para ser azafata de vuelo, pero les dije, mira, estoy en el periodo de prueba de esta empresa que me está gustando mucho. Si no os importa, cuando acabe el periodo de prueba hablamos y me dijeron, sí, vale, no te preocupes, te llamamos para la próxima convocatoria. Ya no me llamaron más. Me quedé en la empresa esta americana de secretaria, que la verdad me pagaba muy bien porque de azafata era un trabajo que me encantaba. Yo siempre digo que si volvieran a hacer, a lo mejor volvería a ser azafata porque he conocido muchísimos sitios, he conocido a mucha gente, lo he pasado genial, te abre un montón la mente, pero es verdad que es un trabajo para estar soltera o para estar con alguien que sea de ese sector y que comprenda tus ausencias, tus viajes y todo eso. Pero realmente como trabajo me gustó muchísimo. Entonces, lo que pasaba en mi compañía es que nosotros teníamos un salario base bastante bajito y cuanto más volabas, pues más te pagaban. Pero el mes que por lo que fuera volabas poco porque te ponían curso o porque solo hacías vuelos de corta distancia o lo que sea, pues el salario era bastante normal. Y sin embargo, en el trabajo este en el que yo empecé de secretaria es que tenía el mismo sueldo todos los meses, siempre sabía lo que iba a cobrar y cobraba muy bien para ser secretaria. Es verdad que era un poquito más aburrido porque no hacía otra cosa que estar ahí en la mesa, recepcionar a la gente que venía a la oficina, coger llamadas, pero me dio tiempo a hacer muchísimas cosas en ese trabajo en el tiempo que estuve. Pero es verdad que era mucho más aburrido, pero más estable. ¿Qué pasa? Que luego al tiempo la compañía en la que yo volaba quebró y se quedaron un montón de compañeras sin cobrar salario durante mucho tiempo y tal. Entonces, en el fondo me salió bien la jugada porque en el trabajo nuevo en el que estuve pasaron tres años hasta que yo me fui. Me pagaba muy bien, estaba muy bien considerada, el trabajo o la oficina y la empresa era muy buena. Entonces, bueno, por ahí me salió bien, pero echaba de menos un poco a lo mejor el volar y me pareció un trabajo estupendo. Me pregunta otra chica que si aparte de Callejón del Gato tenemos algún otro proyecto empresarial. Y sí, nosotros tenemos en Alcalá de Henares, en Madrid, otro negocio de hostelería que es más de copas, que se llama Sweet. Está en el ático de una torre, es súper bonito. Y ese negocio lo tenemos desde hace 11 años ya. O 12 va a ser este año. Y ese es el primer negocio que tuvimos David y yo juntos. Empiezo a maquillarme, ¿vale? Voy a usar la CC Cream de Chanel. Mi tono es el... Bueno, el que tengo aquí es el tono 30, pero me está un poquito claro incluso en invierno. Entonces siempre lo mezclo con una gotita de esto que es de Mercadona para oscurecer el maquillaje. Gotas de maquillaje de Deli Plus. Es que... ¡Ay! Le pongo una gotita y lo oscurezco. Luego me pregunta gente que... ¿Cómo fue que empecé con YouTube? Y la verdad es que... Yo es que llevo escribiendo blogs desde el año 2007. Que empecé cuando nadie escribía blogs. Es verdad que yo nunca fui de las que hacía fotos mías con ropa ni nada de eso. Yo siempre lo que hacía era hablar de mi rutina de belleza, de productos que me iban bien, maquillaje... Tendencia de maquillaje. Pero nunca salía yo en los... En mi blog. Porque no consideraba yo que fuera nada de interés el que yo saliera. Y luego pues tampoco tenía a nadie que me hiciera fotos ni nada. De ahí llegó Instagram. Bueno, YouTube llegó antes, pero yo nunca me puse a hacer vídeos. Y cuando ya a Instagram le di más contenido, más en plan salir yo, haciéndome fotos o vídeos de ejercicios o de maquillaje... Pues hubo un momento en que quería compartir más cosas, pero en Instagram se quedaba corto porque no te dejaba hacer vídeos de más de un minuto en aquella época. Y un día dije, venga, vamos a probar a hacer un vídeo de YouTube. Y así empecé. Sin tener cámara profesional, sin tener foco, sin tener nada y sentada en mi salón. Os cuento esto porque si alguna la estáis pensando en hacer y estáis diciendo, no, yo es que no puedo hacer un canal. O no puedo hacer vídeos porque no tengo cámara profesional, porque no tengo aura de luz, porque no... Esto empieza y ya está. Todos hemos empezado. Y luego vamos evolucionando y mejorando. Ya sabéis que mis vídeos no son súper profesionales, ni mucho menos, pero han mejorado un poco, o eso creo yo, con respecto a los primeros. Lo que hay que hacer es empezar. Que nadie nace siendo perfecto ni haciendo las cosas perfectas y luego ya, conforme las vayas haciendo, pues irán mejorando. Así que si estás ahí pensando, si dar el paso, no hablo ya solo de redes sociales o de YouTube, sino de cualquier otra cosa, lánzate y tal. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues si no sale bien, pues a otra cosa, mariposa. Y ya está. Voy a por el corrector, que es este. Total, que yo en YouTube empecé un poco así, por poder crear más contenido que no me permitía Instagram. Y me pregunta también una chica que, ¿de dónde saco tantas ideas y cómo me organizo? Pues yo saco ideas de las necesidades que yo veo que tengo en el día a día, pues de saber cómo hacerme una sonda. Hay veces que digo, ¿cómo me peino? Pues yo lo busco en YouTube. Pues imagino que a alguien le puede pasar lo mismo y que también va a buscar en YouTube. Y puede que a lo que yo publique le sea de utilidad. Entonces, pues eso, yo voy pensando qué cosas en el día a día me pueden resultar a mí interesantes o me pueden hacer falta. Y las cuento en YouTube también, porque veo muchos vídeos aquí, sigo muchos canales que me dan ideas. Leo mucho y de ahí es de dónde saco las ideas. ¿Y cómo me organizo? Pues un poco como puedo. Yo me voy apuntando en un cuaderno las ideas que tengo de vídeos. Entonces, cuando voy pensando ya en grabarlos, me hago un guión, preparo todo lo que necesito. Ya sabéis que ahí tengo el perchero. Si es de ropa, pues lo pongo ahí. Intento aprovechar el día que me maquillo y me peino para hacer un vídeo, pues hacer varios. Y ya de un tirón, porque hay veces que, joder, maquillarme solo y peinarme solo para hacer un vídeo me da un poquito de pereza. Porque ya sabéis que mi vida es que es, como trabajo desde casa, pues, y saco a los perros vivo en chándal y sin maquillar. Entonces, aprovecho esos días para maquillarme y peinarme. Me pregunta también un par de chicas a qué otras youtubers sigo y con quién me llevo bien. Y os diré, sigo a Chincha Rabiña, que me encanta cómo enseña las ideas de moda, que da unas ideas buenísimas para combinar prendas del día a día para un montón de eventos. Me parece que lo explica fenomenal y da unas ideas buenísimas. Hace poco descubrí a Fasiopatía, que yo no la conocía, y a través de algunas de vosotras que me comentasteis que os recordábamos una a la otra. Fui a su canal, me gustó mucho, empecé a seguirla y además he hablado con ella un par de veces y me parece majísima. Sigo a Ratolina. En inglés me gusta mucho Dominic Saxe, que os voy a dejar aquí de todos modos los nombres, que es una mujer de Estados Unidos que tiene ya 50 y pico años y tiene un arte para peinarse, para maquillarse, que me encanta. Y luego además habla de otras cosas y me gusta mucho porque hay veces que hay muchas youtubers muy famosas, pero para mí a lo mejor son muy jóvenes y ya no me siento tan identificada con su forma de peinarse o de vestir o de maquillarse. Y con esta mujer me siento más identificada y me parece muy interesante lo que dice. Por supuesto los vídeos de Sasha Fitness, me los veo todos. Nikki Sky, en ejercicio Sydney Cummings, que os he hablado también de ella, pero los que más más veo son esos que os acabo de decir. Sobre organizarme entre semana, que me preguntáis también dos de vosotras que cómo me organizo entre los negocios o hacer fotos y tal, pues un poco cuando puedo. Es que realmente voy un poco a salto de mata, que un día me arreglo y me maquillo para un vídeo o me visto, pues aprovecho y me hago fotos si me las puede hacer alguien. Y si no, a lo mejor con el trípode me las hago aquí en casa, porque si no salgo a la calle voy un poco así. Y con el tema de los negocios, pues igual, depende de lo que vaya necesitando, porque yo a veces también, por ejemplo, en el negocio de Madrid llevo yo el perfil de redes sociales, pues también. Es verdad que me intento planificar los domingos, lo dedico a programar las redes sociales de suite, pues ahí dedico ese ratito. Pero hay veces que no puedo y lo hago el lunes. Como tengo cierta flexibilidad horaria en ese sentido, pues lo hago. El problema, pues que a veces estoy a las 11 de la noche de un sábado programando cosas para redes sociales. Tiene su parte buena de poder organizarte tú, pero su parte mala de que a veces te encuentras que estás a deshora. Pero bueno, eso es lo que hay. Voy a poner colorete líquido, este que os lo he enseñado también muchas veces. Lidia me pregunta que si me he dedicado de manera profesional al deporte, a ser entrenadora o a ser monitora de gimnasio. Y no, la verdad es que no. Lo único que cuando voy al gimnasio a entrenar con mis amigas, pues como yo me sé muchas rutinas o muchos ejercicios, pues se las explico a ellas. Pero yo lo digo siempre cuando publico aquí algún vídeo de ejercicio. Yo no me dedico a esto de manera profesional y que quien tenga alguna duda, lo suyo es que consulte con un profesional. Pero como me gusta mucho y llevo haciendo deporte toda la vida, pues eso es lo que hago. Bueno, hablando del deporte, me preguntáis una de vosotras que cuánto tiempo le dedico al deporte a la semana. Pues yo intento ir al gimnasio tres días a la semana y dos días voy a baile, que esto os lo dije en un vídeo anterior. Es verdad que aparte camino mucho porque saco a pasear a los perros. Entonces yo que tengo el reloj de este que te calcula los pasos, yo siempre, casi siempre, hago más de 10.000 pasos al día. No es que dedique muchísimo tiempo al deporte porque cuando voy al gimnasio, bueno, dedico un poquito más porque hago cardio en la cinta y pesas. Pero vamos, con una hora al día, lo que es el gimnasio y el baile, que eso también otra hora, hago, como os digo, una hora de deporte al día. Y además cinco días a la semana, los sábados y los domingos en general no hago nada. Y además como a los perros se los queda la cuidadora, tampoco salgo a pasear. Así que esos dos días la verdad es que hago bastante poco, pero cinco días a la semana y una hora aproximadamente más lo que salgo a andar. Voy a poner estos polvos sueltos para matificar. A ver si conseguimos que se enfoquen. Son de W7. Vaya, no hay manera, oye. Ay. De W7. Otra de vosotras me pregunta que cómo consigo la motivación para hacer ejercicio. Pues la verdad es que yo es que he hecho deporte toda la vida, que es otra cosa que me pregunta una de vosotras. Desde pequeña me apuntaron a un montón de deportes. Mi padre siempre ha sido muy deportista. Yo lo he visto en casa y entonces para mí hacer ejercicio es algo que está en mi rutina. Es que a mí me lo pide el cuerpo, hacer ejercicio. El día que no hago ejercicio y que había pensado hacer ejercicio, ya os digo, no en fin de semana, pero entre semana, no me encuentro tan bien porque me sirve no solo a la hora del tema físico de encontrarse bien, sino que de mi cabeza, de mi estado mental me ayuda mucho hacer deporte. Entonces para mí no es un esfuerzo realmente. Obviamente si estás sentada en el sofá y dices, ahora me tengo que levantar, hacer ejercicio, pues hombre, a veces cuesta. Pero es que yo me organizo de tal manera que no sea cuando estoy sentada en el sofá cuando tengo que hacer deporte. Intento hacerlo por la mañana al levantarme. Y la motivación la saco pues de lo bien que me siento cuando hago deporte. Estos polvos de Physicians Formula, polvos solares, estos son medium dark, por si me preguntáis. La motivación la saco, como os digo, de encontrarme bien y de saber que luego me voy a sentir bien, aparte de que a nivel de salud y por qué no de mi forma física, pues me voy a encontrar muy bien. Os cuento que hace muchos años, cuando estaba, por ejemplo, de azafata, a veces llegaba a la habitación del hotel y tal, y yo no tenía ganas de hacer ejercicio. Decía, uff, ahora me tengo que poner a hacer deporte, no me apetece. Pues me ponía el canal de televisión, el Fashion TV, que salían las modelos. Que en aquella época era como mi referente, ¿no? El decir, jo, qué cuerpazos tienen las modelos, qué guapas. Y quería ser así, entonces eso me motivaba a hacer ejercicio. Porque si tenéis algún modelo de persona o de alguien que os guste el cuerpo que tiene o cómo se cuida, pues, oye, una fotillo de ella o algún vídeo de ella siempre motiva. Me voy a poner este gel de cejas transparente. Es de Primark, bueno, un gel de cejas transparente. Sobre alimentación saludable, que me pregunta una chica que cómo encuentro la motivación. Pues, un poco lo mismo, es que a mí siempre me ha gustado comer de manera saludable. No me cuesta, no me resulta un esfuerzo comer saludable. Obviamente me gusta comer de todo y me encanta comer cosas que no son saludables, también como dulces. De hecho, tengo mucha fuerza de voluntad para hacer ejercicio y no la tengo para no comer un postre, por ejemplo. Pero intento buscar siempre la versión saludable de todo y encontrar recetas saludables que sean apetecibles, que son las que intento compartir también con vosotras en el canal, precisamente para que tengáis también esas opciones. Entonces, ¿cómo encontrar la motivación? Pues, pensando en lo bien que te hace el comer bien. Pensando en que comer saludable puede ser muy agradable y puede estar muy rico, que no significa comer lechuga y comer pechuga de pollo, nada más. Que hay muchas opciones saludables que están muy ricas. No sé qué más decirte. A lo mejor debería dedicar un vídeo para eso, para no hacer este muy largo, ¿no? Luego, hablando de cuidado personal. Me preguntan a chicas si me maquillo a diario. No, solo me maquillo si voy a salir a la calle a hacer algo, si voy a ir a dar un paseo con los perros o a comprar el pan, no. Y si voy a hacer a lo mejor algún vídeo. Si no, no me maquillo. Otra de vosotras me pregunta si uso iluminador. Y no, en general no. Algún día raro puedo usar a lo mejor debajo de la ceja. Aquí es que es verdad que tengo, como os he contado, los cuidados faciales que me hago, pues me dan ya mucha luminosidad aquí y no necesito ponérmelo. Además, no me gusta que se quede como muy marcado y muy evidente. Así que en general no. Pero bueno, un poquito a veces, si me maquillo como para un evento o algo, me puedo poner un poquito aquí y aquí, pero siempre en crema. Me voy a poner las sombras de ojos. Voy a usar esta paleta que es la Born to Run de Urban Decay, que siempre os digo. Este tono lo voy a usar aquí, entre el párpado fijo y el párpado móvil. Este para hacerme el eyeliner, pero aunque luego voy a usar eyeliner. Y este para el párpado fijo, para darle luminosidad. Me pregunta otra de vosotras que, por mucho que me gusten mis cejas, si alguna vez me he arrepentido. Y la verdad es que no. Supongo que se refiere, si me he arrepentido, de hacerme la micropigmentación. No, la verdad es que me gusta mucho como están ahora. Creo que una ceja gordita da un aire más juvenil que una ceja muy fina. Aunque conozco amigas que tienen las cejas muy finas de manera natural ellas y les quedan preciosas. Pero personalmente, por lo menos en mi caso, me gusta más la ceja así como la tengo yo gordita. Y nunca me he arrepentido. Sé que a veces se ven un poquito oscuras, pero es cuando te las acabas de repasar. Cuando te las acabas de repasar se ven bastante oscuras, pero es que eso dura un par de días. Luego ya se quedan normales y la verdad es que creo que mis cejas se ven bastante naturales. Y me gustan mucho. Hay otra persona que me pregunta qué cuidados así me hago en plan masajes y tal. Pues la verdad es que me hago cuando hago alguna colaboración. O sea, yo por mí de ir a hacerme un masaje es raro. Me puedo hacer algún tratamiento facial, alguna cosa así. Obviamente la manicura, la pedicura sí que me la hago. Pero en plan más cuidados de ir a hacerme un masaje yo por mí, por hacerme un masaje, que me encantan. Pero reconozco que no lo hago. Y más por pereza y por falta de tiempo que porque no me gustan. Porque la verdad es que son un gustazo hacerse masajes. Y luego cuando son además con un efecto corporal de, por ejemplo, para la retención de líquidos o para la estimulación de la circulación y tal, me parecen una auténtica maravilla. Pero reconozco que soy flojita para eso. Igual que tampoco me gusta ir a la peluquería. Me da mucha pereza. O sea, me encanta tener el pelo bien, pero el momento de ir a la peluquería me da mucha pereza. Otra persona me pregunta que cómo hago para tener las piernas morenitas o con buen color todo el año porque como no uso medias, pues la verdad es que, pues porque tengo este tono de piel. Yo soy totalmente contraria a las cabinas de rayos uva. Me parece que son el pasaporte para tener cáncer de piel. Que son innecesarias porque no hace falta estar moreno todo el año. Lo normal en invierno es estar más blanco y no pasa nada. Y tampoco pasa nada porque haya gente que sea más morena y otra gente que sea muy blanquita. Me da mucha rabia esa manía que tiene alguna gente de decirte que blanquita estás. Y dices, bueno, sí, es que soy blanquita. ¿Qué pasa? O sí, es que estamos en diciembre. No sé, que no encuentro la necesidad de hacerle ver a uno sus defectos, por llamarlo de alguna manera, que no creo que sean defectos físicos. Está muy blanquita, está muy delgada, de verdad. Creo que deberíamos parar de hacer comentarios sobre el físico de las personas cuando son negativos. Si le vas a decir algo para alabarla o para alabarle a él, me parece perfecto. Pero para meterte con esa persona o para hacer resaltar una cosa que a ti te parece que es negativa, creo que es innecesario que no aportas nada. Y seguramente lo que le estás diciendo a esa persona ya lo sabe y no tienes por qué decírselo. Es mi opinión. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Es que tengo un tono de piel bastante morenito y esto es lo que tengo. No me gustan nada los autobronceadores corporales, bueno, ni faciales, porque me parecen muy incómodos. Te los tienes que poner, quedarte sin poder vestirte no sé cuántas horas. Y como lo normal es que te los pongas en invierno, ¿qué haces? ¿Te quedas helado de frío mientras se seca eso? No me gustan, por eso no los uso nunca. Perfume que uso, me preguntáis también dos de vosotras. Pues los voy cambiando. Mi perfume favorito de siempre, y a lo mejor me está viendo una chica que se llama Amparo, que me dijo que me veía, no lo sé. Y ¿sabéis por qué me encanta ese perfume? Bueno, ella lo usaba en la época en la que nos juntábamos. Es Dior Addict, que tiene muchos años. Es un perfume que me gusta mucho, pero lo dejo un poco para las ocasiones más especiales. Pero para el día a día, pues intento llevar alguno más suavito. No soy de perfumes que sean afrutados, ni cítricos, aunque sé que huelen muy bien y son muy fresquitos y huelen a limpio, pero a mí me gustan más empolvados, por ejemplo. Ahora estoy usando, me regalaron mis padres en Reyes, el de Chloé, que huele a rosa, y me gusta mucho. Pero bueno, cositas así. Para el día a día me gustan suaves, por ejemplo, también me gusta el de Chance de Chanel. Pero para ocasiones especiales me gustan potentillos. Pero no me gustan los perfumes con los que vas ahí avasallando, que entras a una habitación y todo el mundo huele tu perfume y tiene que estar todo el rato que está contigo oliendo tu perfume. Creo que hay que ser un poquito más discreto en ese sentido, aunque lleves un perfume potente. Luego me pregunta Lucía que cuál es la prenda más antigua que tengo en el armario y que use todavía. Y en Instagram os lo puse hace poco, que fue el bautizo del hijo de una amiga mía, y me puse un traje de chaqueta que tengo de cuando hice la graduación en el colegio, del colegio a la universidad, o sea, con 18 años. Es un traje de chaqueta de mango. Voy a intentar poner aquí la foto con él, ahora puesto, porque la foto de aquella época no la tengo. Pero esa es la prenda más antigua. Tengo 41 años, por cierto, que me lo preguntáis algunas, que creo que siempre lo digo. Hay gente que dice que estoy todo el día hablando de mi edad. Tengo 41, pues ese traje me lo compré con 18, y ahí está el tío en perfecto estado. Me dice mi amiga María que si puedo hacer un maquillaje en 3 minutos para salir a casa. Pues no, ya lo estás viendo. Es verdad que aquí estoy hablando, pero yo tardo mínimo en maquillarme. Bueno, así, a ver, mínimo. Para el día a día me maquillo en 10 minutos. Para un día así como más arreglado, pues tardo un poquito más. Pero esa gente que es capaz de maquillarse en 3 minutos porque solo usa 3 cosas, no soy yo, lo siento. Pero es porque yo a veces digo, bueno, me pongo un poco de corrector y máscara de pestañas. Y hago eso. Y digo, bueno, pero un poquito de colorete también me voy a poner, ¿no? Y luego me veo un poquitín blanca, me voy a poner un poquito de polvos. Y luego tengo un poco de brillo, me pongo también polvos para sellar. Y voy a marcar un poquito la cuenca del ojo. Y bueno, me voy a marcar un poquito la... Total, que al final me pongo tantas cosas que vale, tardo 10 minutos. Pero 3, yo de verdad que no puedo. De eyeliner voy a usar este, que es de Mercadona. Y aquí no voy a hablar, con vuestro permiso, porque es que si no... Había otra persona que me pedía claves para ser seguro en uno mismo. Pues mira, la verdad, yo creo que ahí la edad las da. Al final, con el tiempo acabas viendo qué es lo que te hace sentir seguro. Es que no sé si te refieres a algo físico o al día a día. Si eres en el plano físico, pues con la edad te vas conociendo y sabiendo qué es lo que te sienta bien y qué es lo que te sienta menos bien y potencias tus rasgos que son más favorecedores. Por ejemplo, los ojos te gustan más, pues los potencias. Y te gusta menos, yo qué sé, tus labios, pues te los maquillas de una manera para ponerlos más discretos. No sé. Si es eso a lo que te refieres en el tema físico, pues la edad te da esa consciencia de lo que te sienta bien, lo que te sienta menos bien y lo que tienes que potenciar, lo que tienes... No que esconder, porque no es cuestión de esconder nada, pero bueno, lo que sabes que a lo mejor, pues tienes que intentarte destacar un poquito menos. Si te refieres a tu forma de ser, en el fondo también te diría lo mismo. En la edad, es que yo antes era muy insegura, bueno, sigo siendo calladita, sigo siendo... Pero ya llega un momento en que pierdes un poco la vergüenza de decir ¿Por qué me voy a callar si hay algo que no me parece bien o si hay algo que me parece injusto o si hay algo con lo que no estoy de acuerdo? Lo puedo expresar siempre con educación y siempre con respeto hacia la otra persona, pero hay cosas en las que dicen ¿Por qué tengo que aguantar esto? Si no me parece bien, me parece un abuso o me parece que no está bien, pues lo hago. Creo que es la edad, es que no sé decirte mucho más en ese sentido, la verdad. A lo mejor alguien tiene alguna idea que aportar y nos lo puede dejar aquí en los comentarios, pero esa es mi percepción de la seguridad. Luego, en gustos y aficiones, me preguntáis algunas si soy más de falda o pantalón, mi libro favorito y menos favorito, películas y series favoritas y menos favoritas, actores y actrices... Yo en general voy en pantalón siempre, aunque me gustan mucho las faldas y los vestidos. Entonces depende un poco de la ocasión, pero como reconozco que cada vez me gusta menos o me cuesta más, mejor dicho, ponerme tacones, pues suelo recurrir más a pantalón porque normalmente con falda y vestido suelo llevar tacones. Entonces depende un poco del día, pero del día a día soy más de pantalón. Luego, de libros que menos me gustan, pues esto es que es muy subjetivo, pero yo me he leído Tokyo Blues y Canta la Hierba. Tokyo Blues es de Murakami y Canta la Hierba es de Doris Lessing. Ambos tienen Nobel de Literatura y no he visto libros más deprimentes que esos. Os aseguro que me los leí porque por cultura quise leérmelos y no me gusta dejar libros a medias, pero me parecieron... estarán muy bien escritos, yo no os digo que no, pero depresivos al máximo. O sea que de verdad que no es que no los pueda recomendar, pero a mí personalmente no me gustaron. Y luego me encantan los libros de Paul Auster, me gustan todo, me parece que tiene una forma de escribir que me gusta mucho. Y en un estilo completamente diferente de literatura, porque no tiene nada que ver el uno con el otro, me encanta Marian Keyes, que esta es literatura, la chiclet esta. Creo que este tema lo he dicho en algún vídeo alguna vez. Pero ambos escritores me gustan mucho dentro de su género y de su forma o de su tipo de literatura, me gustan mucho los dos. De películas que me hayan gustado muy poco, la verdad es que las he borrado a mi mente, entonces no os puedo decir ahora mismo qué película no me ha gustado nada. No me gustan nada ni las películas ni las series violentas con escenas sangrientas. Por ejemplo, yo no he visto Juego de Tronos, que sé que es un serión, porque las escenas sé que son muy violentas. Y no tengo necesidad de estar viendo una serie así, porque me impacta mucho ese tipo de imágenes, entonces no tengo necesidad de verlas. Aunque sea una serie muy buena, que lo sé, pues ese tipo de películas. Por ejemplo, Gladiator, me encanta, me parece un película, la he visto muchas veces. Pero hay escenas que es que no las soporto, no las puedo ver. Y creo que son innecesarias. Si ya sé que están matándole, ¿por qué me lo tienes que enseñar? Con que me lo imaginé suficiente. Es lo que decía de la serie de Euphoria hace poco. Si ya eso me lo imagino, no me lo enseñes, es que no lo necesito. Luego, series que me encantan, pues siempre os digo This Is Us, que es que me parecen maravillosas. Me gusta mucho Sexo Nueva York por el tema de la moda y todo eso. Me gustó mucho Los Soprano. Marido y yo somos muy, muy de ver series. Y ha habido muchas series que he visto que me han encantado. Pero es que ahora tendría que hacerme un listado bien largo de algunas de ellas. Peaky Blinders también me gustó mucho. Para los labios, el lápiz perfilador de Kiko, que ya sabéis que es este el que me encanta. El Everlasting Color Lip Liner en el tono 409. Me he tenido que comprar dos nuevos porque el otro se me acabó. Y es que lo uso muchísimo. Y sobre actores y actrices no quiero decir nada porque luego la gente se enfada. Pero hay algunos actores que están súper valorados y que a mí personalmente me parece que regulín, regulán. Hablo de actores españoles, ¿vale? Creo que hay actores que actúan fenomenal y están muy bien valorados. Creo que hay otros que están muy bien valorados. Y determinadas películas actúan muy bien y en otras no me gustan tanto. No es que no me gusten, es que como que no entiendo tanto bombo que se les da. Pero bueno, no quiero decir nombres que luego la gente se me enfada. Me he preguntado otra de vosotras que si tengo mucha ropa. Y la verdad es que para lo que la uso últimamente, por lo que salgo, sí, tengo mucha. Pero luego me pasa lo típico que nos pasa a todas de decir, ¿qué me pongo hoy? Me ha pasado, por ejemplo, esta mañana. Tengo ropa para aburrir, para ponerme. Pero, por ejemplo, me quiero poner algo y hace mucho frío. Y ya estoy condicionada y no me lo puedo poner. Ahora tengo que buscar otra cosa. Pero bueno, sí, la verdad es que tengo mucha ropa y no la uso tanto como me gustaría o como debería. Luego ya en el plano personal, me habéis preguntado que cómo conocí a mi marido, muchas de vosotras. Pues yo le conocí, en la biblioteca no, le conocí en la Latina de Madrid de copas. Yo salí con una amiga y él salió con un amigo. Mi amiga conocía a su amigo, quedamos y le conocí. Y a las dos semanas estábamos viviendo juntos y 13, 14 años casi después aquí seguimos. Lo nuestro fue una historia, la verdad es que súper rápida, pero ha salido muy bien. Y bueno, hay gente que se sorprende y dice, ¿pero a las dos semanas? Él dice que es que yo me fui a su casa y ya me quedé allí. Yo tengo otra versión porque recuerdo que me dijo, ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Pero bueno, no sabemos. O él dice que no está seguro de eso, pero yo lo recuerdo. Pero bueno, el caso es que nos conocimos y a las dos semanas estábamos viviendo juntos. Y 14 años después, aquí seguimos. Me voy a poner el fijador de maquillaje de Urban Decay, el All Nighter. A ver si consigo que lo veáis. Bueno, ahí está, el All Nighter de Urban Decay. Otra persona me pregunta qué es lo que más me molesta. Y la verdad me molesta la falta de empatía de la gente. Odio la gente que se aprovecha o hace daño a los seres inocentes, tanto personas como animales. Es algo que me supera. Y la gente que parece que da más importancia a lo suyo que a lo de los demás. Por ejemplo, cuando vas en un parking y alguien está buscando una plaza y le importa tres narices, ir a dos por hora buscando su plaza y para aparcar y que los demás se esperen. O en el supermercado o en la calle, la gente que su tiempo es más importante que el tuyo. Y si tú tienes que esperar, te esperan porque ellos están en lo suyo. Esas cosas, la verdad es que me dan bastante rabia. Mira, se me ha quedado el pelo por aquí como muy aplastado y aquí la onda, no sé, no me gusta. Voy a empezar a hacerme la onda desde arriba, aquí con esta capa otra vez. Y a ver qué conseguimos. Dentro de las preguntas personales, ha habido una que me esperaba más, la verdad, porque siempre todo el mundo tiene esa curiosidad y solo ha habido tres de vosotras que me la ha hecho. Y bueno, ya supongo que sabéis cuál es, que es por qué no tengo hijos. Las tres que me habéis preguntado lo habéis hecho de una manera súper respetuosa. De hecho, una de vosotras también me ha dicho que ella no tiene hijos, que lo decía yo así, que cuál es nuestro motivo. Y ya os digo que vosotras habéis sido muy respetuosas, pero que tengáis cuidado cuando hagáis esa pregunta. No lo digo por vosotras, sino por todo el mundo en general, porque hay gente que no tiene hijos, pero no sabemos por qué. Y resulta que a lo mejor tú solo estás preguntando con tu buena intención, aunque hay gente que lo hace sin buena intención, y resulta que esa persona a lo mejor acaba de perder un bebé y le duele mucho ese tema. Entonces es una pregunta muy delicada que a lo mejor no siempre hay que hacer. No voy a entrar ya en el debate de por qué a los hombres no se les pregunta y a las mujeres sí. Pero bueno, solo os digo que cuando tengáis esa curiosidad, que tengáis en cuenta que es una pregunta delicada y que a lo mejor a quien se la hagáis le puede molestar o doler. No es mi caso. Yo no tengo hijos, porque de momento no he podido. Yo tengo, ya sabéis, tengo 41 años. Mi marido tiene dos hijas. Yo tengo dos hijas muy mayores de 27 años. Tiene él Ivana y Lara tiene 24. Y bueno, a mí sí que me gustaría tener hijos, pero hasta ahora, pues bueno, mi marido se operó hace muchos años antes de conocerme a mí. Y nuestra única manera de tener hijos es pues con reproducción asistida. Y lo hemos intentado unas cuantas veces y no ha salido con el consiguiente desgaste físico, emocional y económico que conlleva eso. Aunque es mucho dinero que hay que invertir en eso. Y luego a nivel emocional ya os digo que desgasta mucho. Hasta ahora no lo he conseguido. ¿Lo volveré a intentar? Pues no sé, ya veremos. Tampoco tengo mucho tiempo. Pero por un lado sí que quiero tener hijos, pero por otro lado pues hay veces que no sabes si realmente vas a poder hacerlo. Si merece la pena volver a intentarlo, gastarte un dineral y volver a pasar por eso. Pero bueno, sí me gustaría tener hijos. De momento no he podido. Y ese es el motivo por el que no los tengo. Me pregunta también Alexia que qué es lo que me hace más feliz y lo que más disfruto. Pues a mí me hace feliz la tranquilidad, el poder disfrutar de mi tiempo con mi familia. Sí, eso. Realmente es que no pido mucho a la vida yo. A mí me gusta la tranquilidad y el poder disponer y elegir. Me parece que elegir en cualquier caso y en todos los sentidos es un lujo. Y para mí la felicidad es eso. Poder elegir lo que haces en cada momento. Poder elegir con quién estás. Poder elegir yo qué sé, todo. Para mí eso es una de las claves de la felicidad. Sin importarte nada. Los demás. Quiero decir, no en plan egoísta, sino sin importarte lo que piensen los demás. Y que seas tú el que sea el dueño de eso, de tu tiempo y de tus decisiones. Me pregunta otra vez si yo bebo alcohol. Normalmente no, pero no por nada. Simplemente es que no me gusta el sabor del alcohol. Me puedo tomar mi cerveza, mis vinos, alguna copa algún día. El día que me animo me puedo tomar unas cuantas. Pero en general no. Me tomo la cerveza sin alcohol y a diario no suelo beber alcohol. Pero no por nada. Ya os digo, es porque no me gusta mucho el sabor del alcohol. Y luego es que tengo muy malas resacas. Entonces no me merece la pena beberme dos copas o tres para estar al día siguiente como estoy. Eva María me pregunta que cuánto mido. 1,71. Aunque el otro día fui al médico y me midieron y decían que 1,69. Yo le dije que no, que mido 1,71. No, porque siempre cuando me he medida ha sido 1,71. Leticia me pregunta que cuándo es mi cumple. Es en febrero. Raquel, que si no viviera en Granada, ¿dónde me gustaría? Pues siempre me ha quedado la espinita clavada de poder vivir en el extranjero. En su momento que yo me quise ir de Erasmus en la carrera no pude hacerlo y me ha quedado la espinita. No sé decirte dónde, porque claro, hay muchos sitios que no conozco. Personalmente me encanta Estados Unidos. Me gusta mucho Los Ángeles, por ejemplo, por el clima, por la vibración que hay en la ciudad. Me gusta muchísimo, pero no sé, seguro que hay muchos sitios que me gustaría. Pero bueno, me ha quedado la espinita de vivir en el extranjero. Y mi amiga Elena me hace una pregunta que me parece complicada, que es ¿de qué me siento más orgullosa? Y la verdad es que no... ¿Sabes? Que no tengo así unos logros grandes en la vida que diga me siento orgullosa de esto. A lo mejor de... Mira, del hecho de que me digáis muchas de vosotras, tanto aquí como en Instagram, que os parezco una persona cercana, que os encanta, que siempre estoy de buen humor, cosa que no es cierta porque tengo muy mala leche a veces y tengo mis días malos, pero que os gusta que esté siempre como sonriendo y transmitiendo buen rollo y que sea una persona natural y como una persona con la que es agradable estar. Eso es algo que sí que me gusta y que me enorgullece porque me sale de manera natural. Yo es que soy así, intento ser positiva, intento ser alegre. Yo os digo que no soy el alma de la fiesta porque no soy la más divertida del mundo, pero intento ser una persona con la que sea agradable charlar y con la que sea agradable estar y que transmita buen rollo y alegría. Y lo hago a través de mi sonrisa que me sale de manera natural. Bueno, en ese sentido podría decir que estoy orgullosa de eso. Y bueno, yo creo que ya está bien. Llevo grabando una hora. Seguramente corte bastante, bueno, bastante no, cortaré algunas cosas porque no he estado hablando o he salido a lavarme las manos para quitarme el maquillaje de las manos y tal. Pero creo que se va a hacer un vídeo bastante larguito. Más de una dirá que qué coñazo lo que puede hacer es no verlo. Lástima que lo estoy diciendo aquí al final del vídeo. No lo hubieras visto si te apareció un coñazo. Pero bueno, en fin, espero que os haya servido para conocerme un poquito más, que os haya resultado más o menos ameno saber estas cosas de mí. Habéis visto también cómo me maquillo en el día a día. Otro día no me pongo los labios rojos. Voy a apagar la plancha. A lo mejor en el día a día normal no me pinto el labio rojo, pero otras muchas veces sí. Quiero decir que no es que yo el labio rojo me lo deje solo para ocasiones especiales. Pero bueno, puede que no me lo pinte siempre. Pero lo que es el maquillaje de ojos, salvo el eyeliner, habéis visto que me lo he hecho primero con la sombra y después me he puesto el eyeliner. Hoy me lo he puesto porque voy a salir, pero no suelo ponerme en el día a día, con la sombra y ya está, lo dejo. Y bueno, ya veis que no tiene mucho misterio. En fin, me he enrollado como una persiana, pero hoy más que nunca. Creo que alguna pregunta puede que se haya quedado en el tintero, pero es que me parece que ya es larguísimo el vídeo y de verdad que no os quiero aburrir ni perder más seguidores. Así que bueno, os espero en el próximo vídeo. Os doy las gracias de verdad por estar ahí, por haber aguantado hasta aquí, hasta el final, por haberme mandado vuestras preguntas y por vuestras sugerencias siempre. Os espero en el próximo vídeo. Mil gracias y hasta pronto. Chao.